Aplausos Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Qué dice, señora? ¿Cómo está la marea? Pues llena de gente comiendo gamba. ¿Sí? Bueno, señores, por favor, compañeros, pincharme la línea 4, por favor. La línea 4. ¿Sí? Sí, que está hablando el muchacho este que abusó de la piba. Pero como era menor, se ampara con la ley. Vamos a escucharlo, hombre. Vamos. ¡Pinchamela! Buenas tardes. Buenas tardes, señor abogado. Pa' preguntarle cómo está el tema. Yo era un niño cuando fui juzgado. Que no se pase con mi condena. Yo recuerdo aquella noche loca. Con esa niña solo quería jugar. Ponga de excusa los de la coca. Que iba borracho, que iba de droga. Las leyes dicen que hay que resaltar. Cinco o seis años, cumplo mi pena. Después yo creo que merezco la libertad. Pero sin vicio, cariña. Sale una madre llorando. Tengo una pena por dentro. Pena que me está manando. La justicia es su verdad. Se empeña en perdonar a ese becario de asesino. Si ahí está Dios, que mire a los ojos. Y que diga que hay perdón. Y quién sobra en este mundo. Si él oyó. Porque ese hijo de puta merece una nueva vida. Si mi vida ya no es vida. Qué barato está el mandar. A ver si Dios tiene cojones de explicárselo a mí. Que iría. Compañero, compañero, por favor, esperate que ya bebe agua, ¿vale? Trabalándose de vía, ¿eh? Que con paz de silencio. Bueno, pincharme ahora, por favor, la línea 1. Sí, que está hablando nuestro querido presidente de España. A su pie, a su pie, a su pie. A ver qué dice. Pínchamela, por favor. Aquí tengo, ¿eh? 1, 2, 3. Aquí tengo. Aquí tengo los nuevos recortes, palos parados y jubilados. Sacaremos a España del pozo. La crisis pronto se habrá olvidado. Ya tengo en mente proyectos sociales, nuevas ideas y ganas de luchar. Hay que apretarse los cinturones. Yo sé que tengo las soluciones. En mi gobierno se puede confiar. Vamos a pedirle un nuevo esfuerzo. Todos unidos nos tenemos que ayudar. Pero si pincho otra línea, le hablo yo directamente. Ya no me queda paciencia. Y le digo, presidente, que aunque yo no soy así, a veces se lo juro, he deseado hasta su muerte. Le digo, mamá, desde mi amargura se lo tengo que soltar. No me venga usted pidiendo tranquilidad. Me veo con mi familia mendigando por la calle y durmiendo en un oficio. Y usted se va a retirar y a vivir del fruto cuento con su sueldo vitalicio. Y usted se va a retirar y durmiendo en un oficio. ¡Sale la borrequita! ¡La borrequita! ¡Sale el overbooking! ¡No sé, señora! La percepción va por dentro. ¿Sí? ¿Saben los niños, eh? Sí. ¿Sí, sí, sí. ¿Información horaria de qué hora es? Las 21.47, 24 segundos. Y 25, y 26, y 27, a ver cuánto cuáles. ¿Y 28, y 29? Ya corregó. ¡Ahora! Vámonos, arreglo eh, quito eh Un, dos Bien, bien, todo correcto Le pasamos La señora Amparo, Marín de Cuatro ¡Calla, calla, calla, calla! ¡No! Pinzarme la línea a dos, la dos ¡Qué bueno! El vicioso de la televisión Lo ve todo Arrayar la vista tres veces y no ha terminado Graba todos los capítulos de testimonio Tiene los mejores momentos de la misa del gallo de los sentidos pa' acá ¡Vicioso de la tele! ¡Escúchame Ignacio! ¡Hala, parado! Escúchame Ignacio He visto en la tele un programa nuevo alucinante Allí va la gente Para con sus muertos directamente comunicarse La nieta de Franco Sentada en la silla La entrevista a preparar Y el Jordi González Mirando a la medio No paraba de guiñar Y dijo la Carmen Aquí está mi abuelo Es que yo lo siento Y pregunta Jordi Abuelo materno O abuelo materno Pero es que a la medio Así de repente Le cambió la voz ¿Qué coño estáis haciendo con nuestra paña con lo que era? Y dijo el regidor Dos minutos dentro estamos en antena Estaremos dentro pero el mojón ya lo tengo fuera Para hablar con el patronato Tiene que marcar el cuatro Para hablar con la fundación Tiene que marcar el dos Si es para el ayuntamiento Tiene que esperar un momento Y para hablar con nosotros Tiene que marcar el once Que no ve ninguno O vale dos veces al uno ¡Listo! 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 La línea seis Entre la seis y la nueve Entre la seis y la nueve ¿Por qué? Ah, vale Dios, a ver Yo quiero que me está llamando Que escucha todo El muchacho que lleva con la parienta unos pocos de años que yo Buscando niños, ni forma Todos los días Y vaca, 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 vaca Nada Llegala 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 Después de comer Vaca, vaca, vaca Vamos, escucha Venga, vaca Ahora, ahí ¡Qué fuerte lo mío! ¡Hala parando! ¡Hala! Casi mi esperma Al final O vale dos veces al uno No vale dos veces al uno ¡Oh vale dos veces al uno! ¡Sí! ¡Quévale! Gracias. 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 Llama, 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 llama la marienta. 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 Escúchame al favor, que te tengo que decir una cosa. Y ya déjame hablar, pero no te pongas tan nerviosa. Te tengo que decir, deja ya decir ya. Lo, 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 lo que quiero decir No me venga a hablar con otra cosa Y ya déjame hablar Déjame que te diga una cosa Y a tener que colar Y era el contestado El 442, el 553, el 454521 También me sale aquí el 642 Entonces ya comienzo la conversación Me sale uno que seguro es peruano Y que me dice soy Alberto, buenas tardes Que buenas tardes, si estoy a punto de acostarme Y a donde me llama, picha mía, por favor Le damos un móvil, pero así se viene ahora Por lo que entera que estoy a punto de acostarme ¿A dónde coño quiere que yo vaya ahora? ¿O no se raro, que hasta el aula, ¿ahora qué? Pues le voy a pasar con nuestro comercial No se retire un segundito, por favor Y me pone música Casi siempre estúpida Y ahí me tiene un rato hasta que quiera Comunicando, comunicando, comunicando Sobre las dos de la mañana Siempre nos llama el mismo nota De esos que llaman a los concursos que hay en la tele Que siempre fallan, que siempre fallan, que siempre fallan Y que la pregunta era fácil Un animal de cuatro letras Ponía acto, era un felino, decía miau Podísepato, podísepato, podísepato Pero de fuera va un pidente Va a preguntar por su futuro Se llora el cuarto echándole carta, no desagero O ese tío tonto, o en un futuro va pa' cartero Aviso el refe que viene ya pa' acá Para que cada uno escoja vacaciones ya O yo ya lo tengo claro, apúntame ya A ver si este año me toca a mí la Navidad Quien quiera agosto que me lo diga ya O en carnaval es pa' y alfa ya cantar O en Navidad Semana Santa pa' que quiera cargar O en Navidad Porque todo el mundo se quiere ir por Navidad Porque cuando a la gente le da por llamar Pa' felicitar Todo el mundo te llama en año nuevo Pa' felicitar Todo el mundo te llama a la misma hora Pa' felicitar Suena la campanada Todo el mundo llama Pa' felicitar 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 Y yo que pasa cabrón Feliz año nuevo Te quiero un montón Hoy hace un año clavado Que te saludé Y a te llamaré Se te nota en la llamada Que tú eres tartamudo Se te traban las palabras Y te encuentra una llamada rota Como si fuera Tokio Y el que fa, fa, falla esto Se me cojo corta mucho Fa, fa, falta cobertura Que dice de cobertura Pichas Será la boca tuya Hablando espero La hora del cigarrito A ver si puedo Y me escapo un ratito Con los colegas Vamos a buscar un sitio Donde podré encenderlo Y no me digan nada Esta es la conga La del fumador Por aquí hay un colegio Entonces no Esta es la conga La del fumador Estamos desde un parque Entonces no Esta es la conga La del fumador El lopita está cerca Entonces no Y ahora me vuelvo Pa' currar Harto de andar Y sin fumar Y otra nueve horas Aquí sentado En la oficina Escuchando la pancina Y aguantando al personal Los nevias flor de piel Voy pa' fumar Esta es la conga La del fumador Pero si yo no fumo ¿Qué hago yo? Tengo que cortar La conversación Con un adiós Antes de que me vaya Pero no acaba La comunicación En cualquier calle O en el teatro Falla Entre el coplero Que es el emisor Que alza la voz Y lanza su mensaje Siguiendo el código Que aquí se formó Con nuestra música En nuestro lenguaje Y el receptor Que siempre tiene que haber Para cantar La información Que se ha dado Toda esa gente Que con el alma en pie Nos va siguiendo Desde el otro lado Y aunque algunos Intentaron Con interferencia Hacerlo callar Mi pueblo sigue sonando Cantando y gritando Como plaza el carnaval Tengo que hacer ya La descompresión El tiempo se pasó Como si nada Ojalá volvamos Hablando tú y yo Mi corazón esperará Tu llamada La descompresión La descompresión ¡Gracias! ¡Gracias!